Bueno, 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 pues ahora sí me tocó armarme mi pinche sándwichillo. Ahí va. Pinche turkey nation. O.M.G. Me lo voy a armar bien perrillo. Le voy a poner quesito, ya le puse mayonesa. Voy a poner más quesito, que quede bien quesoso, como mis nachas. Le voy a poner, híjole, nomás me quedó bien poquito aguacate. Ahí está. Ay, nomás, para que no digan, que no le cuenten. Le voy a poner lechugation. Hitomatation. Otro pinche pedacito, la neta del planeta. Hay que andar con pinches cosas. Ahí está. Y cebollation. Vean nomás. Y con un chilito. Vean. En vinagre. Oh, cenorias. Hay unas bien chiquitas, cenorias. Mmm. Mmm. Esto está listo. Mmm, ya está listo. Listo, está listo. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. A ver cómo va. No, lo puse chueco esta. Wow. Además, qué importa que lo puse chueco, ni que me fuera a salir pinche rodando. Vean. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eh. Ahora sí, sin miedo al pinche éxito. Mmm. Mmm. Oh, my wow. Mmm. Mmm. Yo en el sulado. Mmm. Mmm.